La señorita manejando Tiene que hacerlo Vamos a hacer Molina de res 8020 a 30 pesos al kilo con 200 puntos Así es, kilo de molida de res a 30 pesos con 200 puntos Ya me va a bustrar Lo bueno es que te pones cinturón. Lo que aprendes de mí. Vamos a darnos todo. Desde hace 50 años hacemos esto por ahí. Esta gente, nuestra familia, lo hacemos por ahí. Ahí está. Va bien. Secretaría de la Defensa Nacional, Gobierno de la República. Celebra a México con el amigo que nunca falla. Celebra con un amigo, quítete el cel. Porque con todas tus recargas te damos más megas para navegar en México. Estados Unidos... ¿Quieres arrabajar al bochito? No. Sí, dale para allá. Bueno. Dale para acá. Ajá, ahí está. Y dale más rápido. Y le dices adiós al bochito. Adiós, 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 adiós. Te lo voy a dar antes de salir. El... 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 ¿Y eso? ¿Ya se llama forma? A ver, acelerale todo. Ah, no, no se llama. No, 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 no. No me digas porque sí lo hago. No, lo haces. ¿Cómo me crees? No. ¿Te llevo el de la moto para posible? Ya. No. No. Qué gusto. Le damos tu baguineros. Gracias por confiar en mí. Sí. ¿No viene en casa ya? No. No viene este señor placer. Sí, pero no se atraviesan, no se tienen que atravesar. Dale por acá. Ya, déjame, te lo voy a entregar. No, vas a tu casa. No, tú de hoy vas a mi casa. ¿Por qué no? Lo mire. ¿Ya no te da menos miedo que ayer? Sí, siento miedo. Es el camino que voy dando. Pues... Dale, sí, hombre. No me llevo. Ya. No viene en carrera ya para acá. No, no viene en nada. Oye, ¿dónde te lo ibas? Dale, derecho. Yo te digo allá. Si no, en un alto te lo freno y ya... Tú te cambias de lugar. La señorita manejando. Aquí está en rojo. Sí, ya le está prendo el freno. ¿Sabes? ¡Ah! Ahí me va. Espírate de frente. Me sentaste. Era brome. No era brome. Pero toma el volante. Estoy en rojo de los nervios. Sí sobrevivió conmigo. No, deja. Me da pena. Ya. Es en directo. Pásese. Sí. No hay problema. No hay bronca. Niño, no te atravieses porque... No, no hay problema. Si te mata. Si te mata. Dale. Dale. No viene el carro. No venga el carro. No venga el carro es todo. Vamos a darle porque no viene el carro. ¿Hay un tope aquí? No, aquí no hay nada Dale, dale, dale Dale, dale, dale No, ya, ya, con eso Sí, sí Métese lado ¿Acá? Ah bueno Ah, ahí está Ah, ahí está No hay nada, no hay nada No, aquí nos esperamos Que no pase ni uno Yo te digo cuando le des Atrote ese, ¿no? Ahí viene el blanco No, el blanco no va a dar Uy Uy, es buena, yo sé como tarea Yo sé manejo Yo va a patino Nada más cuando viene en la carretera de Tampico No traigo el de este Y no va a estar el tránsito ahí Está mi viejito Ahí viene ese regreso ¿Qué cosa? ¿Quién se regreso? El tránsito iba al lado de ti ¿A poco sí? Aguas, aquí hay un tope Sí, ya, sí Oye, espérate No No vienen carros, es lo que me... ¿No es para ir que el carril? No, si vienen a camioneta, ¿no? No, no vi ni nada Espérate, espérate Mira, hay un tránsito Corazón Espérate, espérate Espérate, espérate Lo di mejor, ¿no? No nos dio el tránsito No nos dio el tránsito Por lo bueno No, no mucho Uy, atrás viene otro Otro tránsito Te veo cierto Atrás viene otro tránsito Ah, ahí está veo Ah, sí es cierto Mejor... Dale, 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 dale No hay tope, dale, dale Para que no nos alcance Dale, dale ¿Por qué? Sí, ya pasamos del tope Y ahí viene otro por allá, corazón ¡No, maya! No hay tantos No hay más que hay tantos ¡Por qué va a valer ni al volante! Irá, irá Ahí va Se ve así No sé cuál celular porque Mira, ahí se ve Ahí, perdón ¿No viene el carro de allá? No No viene nada Si quieres allá te brincas para este lado Andale Sí, sí Ahí voy voy para allá No va bien Un poquito más fecha Si quieres una calletita te metes más para este carril. ¿A esta en esta calle? Sí. Ahí. Dale, dale. Mejor en el otro. No, creo que en el otro. Ay, esa no, macho. Dale. Pero te vas a... Voy a decir despacito. ¿All right? Mételo. Préndelo un poquito. Sí, sí, sí. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale. Sí, acelerale. Tampoco no te pares. Ya, le di poquito nada. Ya, ahí ya. Vamos a darle por aquí para que... Para que... Para que... Otro... ¿Por dónde? Por aquí. ¿Por Las Vegas? Por acá, no. Por acá es otro. ¿No le pego el carro así? Ah, no, dale. A poco por acá, tal vez puede. Sí, para salir. Y aquí ya te lo doy. Oye, ya te lo doy. Esa es la práctica. Si lo practica más, ya no tener miedo. ¿Por dónde? Mi hermano puede saltar el carro. Oye, corazón. Debías que irte por ahí. Frena, frena. No viene el carro. No voy a picar. Tú eres mi... Pero es que ya vas en contra acá. Bueno. Sí. Vas en contra. Me voy a encontrar. ¿Cómo meto un pago? No, dale, dale. No, ya aquí ya no puedes dar vueltas en el pago. ¿Por qué no? Es lo mismo. No, no entiendan, hombre. Dale, es lo mismo. Yo te voy a decir. Me da miedo pegarle un carro ahí. No, no vas a parar. Mira, aquí te vas a parar y vas a ver. Que no hay un carro de allá, ni de acá. De los dos lados. Oye, señor, también hay que ir a dar vueltas. Lo voy a dar chance. Bueno, espérate que hay un ratón. Que pasa el señor. Que pasa el vato. ¿Cómo se llama esa canción? Es chida. Tiene un carro de atrás. Hay que ir a dar vueltas. Dale, hijo. A ver, colega. Bueno, ya. Acércate un poquito más. Sí, porque no vio nada. Sí. ¿No viste nada, bro? No, no viste nada. Dale. ¿Vuéltele más? Dale, vuéltele. Ya, ven. Ahora sí, dale para allá. Dale, acelerar. Muy bien. ¿Ves? Sí. Uy, había bastante estrada y todo. Ni lo, no me hizo nada. Pa' que vea. Mira qué pita. A lo mejor invitan a una iglesia. Niña, quítate. Sí. Espérale, espérale. Sí, amor, ya. Sí. Tampoco una vez campeonada así tan rápido porque el de atrás puede, puede venirse. Mira, Cristo viene. ¿Son de tu iglesia? No, son de tu iglesia. Ay, Diosito. No me dediquen la corbata, Deo. Dale. Espérale, espérale. No, manchita, Deo. ¿Quién es de tu iglesia? No, pero un saludo. Ah. Espérale, espérale, espérale. Espérale, espérale. Espérale, espérale. Espérale, espérale. Espérale, espérale. Espérale, espérale. 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 Lo siento. Quiero pensarle como en el libro. No, 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 no. Está loca, pero no tanto como yo. Ahora. Esa es la casa. Ah. ¿Sí sabes por qué calle? Sí. Mi casa. Tu casa. Lo que saber. Oye, espérale. No, tan rápido. Puede atravesar un cristiano. Espérale. Un cristiano es lo más más para el cielo. Es lo más bonito. Para ti no va a ser lo más bonito. Para ti no va a ser lo más bonito. Porque fíjate que a ti te llevan a la cárcel a mí, ¿no? Sí, a mí porque yo voy manejando. Pues sigo, estoy bien. ¿Se nos va a sesionar? ¿Ah? ¿Se nos va a sesionar? Avísenme. Sí, ¿verdad? No pueden ir. Yo voy despacio. Lo siento, voy aprendiendo. Pues ni que vaya tan rápido esta calle. ¿Que no? Uy, como le patinaste allá. ¡Pero hombre! Tuvía miedo. ¿Sí? A mí ya no. ¿Aquí vas a...? Ah, no vas hasta allá. No, voy con Simón. No, voy con Simón. O sea, por aquí ya te la doy. No, ya vas a llegar. Yo la doy con vuelo. ¿Con tu abuelito? Voy con puro vuelo aquí. Ah. Pues ya nomás ve frenándole poquito. Sí, como voy. ¿Dás en este jardín? Sí, en este jardín está acá. ¿Y la chinas también? No. ¿En otro? En otro jardín. All right. Ay, aquí para dar vueltas. ¿Qué parro? Tú me das vueltas con esto. Si ya sabes dar vueltas. No. Ponle acá. Bueno, ya le vuelco. ¿Ahí? Espérate, espérate. Todavía no. Ahí. Ya. Ya ves. Es que te iba a decir que cuando das vueltas se ponen en la direccional. ¿A poco? Sí, lo siento. Sí, sí, es cierto. Yo pasé mi regaña.